¿Qué es la asamblea permanente en el país? La asamblea permanente explicando un poquito cómo es la situación y el problema que tenemos, todo surge un desfinanciamiento importante de la Administración Federal y la apropiación por parte de esta de parte de nuestros salarios para autofinanciarse. ¿No han mantenido reuniones después de la última asamblea que mantuvieron aquí? No hemos mantenido reuniones, hoy a las 11 también en Buenos Aires se va a hacer una movilización y se va a concurrir a AFIP Central para reclamarle al doctor Abad, que es el Administrador Federal, que busquemos una solución a esta problemática. ¿Continuará entonces con estas medidas de fuerza, interrumpiendo algunas horas lo que tiene que ver con la atención normal aquí en AFIP? Por ahora estamos con interrumpción de atención al público, al cual le solicitamos, por favor, sepan entender las disculpas del caso, pero sí estamos haciendo retención de servicios de atención al público por un par de horas. Con movilización a nivel nacional, ¿no? ¿Acá se van a movilizar? En Comodoro no, sí, la movilización se va a hacer hoy en Capital Federal. Bueno, ¿y después resolverán cómo seguir, digamos, ante esta situación? Después veremos los pasos a seguir de acuerdo a cómo se va dando la relación con la Administración. ¿Cómo los perjudica a ustedes puntualmente con estas cosas que usted detallaba? Tenemos dos grandes baches. El primero es que al tener bajos presupuestos se nos complica la forma de trabajar nuestra. Tenemos menos recursos para todo lo que habitualmente hace la AFIP, controles, operativos. Entonces el rendimiento es menor porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Por otro lado, tenemos que una parte para financiarse la Administración Federal ha tomado parte de nuestros salarios, con lo cual estamos reclamando que no sea de vuelta.